Hoy venimos aquí conectado todo en una misma unión, en una misma unción para que el Señor derrame un perdón especial en cada uno de nuestros corazones aún sabiendo que allí está el Templo Sagrado de Jesús para donde está el Señor fue a poner nuestros padres a quienes allí están los padres para que vamos a confesarme y tener una confesión íntima con Cristo Jesús sabiendo aún que tenemos tiempo, una dedicación de unos minutos para ir al Templo de Jesús a confesarnos con Él y a desahogarnos nuestros dolores y nuestras cosas que tenemos allí lo más profundo que sólo Jesús la conoces Hoy esta noche quiero queridos hermanos que derrame Señor una unción grande y un perdón grande sobre cada uno de estos siervos en esta noche Hoy Padre eterno, Padre de la misericordia pon estas palabras que tú has puesto en mi labio Señor esta noche para que tú Padre del amor, Padre de la misericordia te siga paseando en cada uno de nuestros asientos papá y recoja nuestros corazones Señor aquellas cosas que están guardadas en nuestros corazones papá que nos dejan dormir, que nos lo dejan vivir Señor Oh Padre amado, hoy te pido Señor que si en algún momento Señor tuve una relación matrimonial papá y no pude pedir perdón Señor porque quizá culpé a mi pareja Señor y no supe irme sin decirle antes perdóname Señor perdónanos Señor las veces Señor que hemos tratado mal de hablar física y mentalmente a nuestras parejas Señor perdónanos Señor porque no somos capaces sin ti de pedir ese perdón papá perdónanos Señor porque aún tú no sabiendo conllevar esa relación Señor hoy tú vas a invocar ese perdón y esa persona va a llevar ese perdón a esa persona que necesita perdonar para que así pueda dormir y estar en paz señores necesitamos perdonar Señor necesitamos Señor que tú nos des ese don de perdón papá porque nosotros solos no podemos Señor perdónanos Señor las veces que hemos oído y no hemos hecho los sordos los ciegos a esos asidos que necesitan amor Señor perdónanos Señor por nuestra pereza espiritual papá porque a veces nos cuesta mucho Señor orar y tener esa fe Señor pero con tu ayuda papá tú nos puedes perdonar papá y recuperar esa vagueza espiritual que tenemos Señor perdónanos Señor Señor perdónanos Padre Santo por las veces que he hecho esa trítica Señor de mis cuñado y mi cuñada Señor por las veces que he ofendido ese hermano Señor y he hecho juicio Señor porque el único juicioso eres tú papá por excelencia nosotros no somos nadie Señor para juzgar a nadie Señor danos el don papá para perdonar y entender a nuestros hermanos Señor porque a veces nos cuesta mucho Señor perdonar a quien no ha herido Señor ya sea un hermano ese disgusto de ese hermano de años y años Señor que tú coges ese teléfono si está en la distancia papá y le tramita Señor esa palabra para que esa persona se pueda conectar y llevar así a través de tu palabra ese perdón papá perdónanos Señor porque a veces somos perezosos y no sabemos y orgullosos y no tenemos la capacidad para perdonar Señor perdónanos Señor por ese padre que no hirió tantas veces Señor y no sentimos la capacidad de perdonar a nuestros padres Señor porque quizá ellos no le dieron lo que ellos necesitaban y fueron agresivos con nosotros con nuestros hijos con nuestros hermanos con nuestras madres perdónanos Señor perdónanos Señor perdónanos Señor que en esta noche Señor reciban toda esa unción papá recibe ese perdón grande y poderoso Señor por las veces Señor que no he ido a la iglesia Señor y no he ido lleno del Espíritu Señor y he estado mirando hacia la izquierda y a la derecha solo llevando la cuenta de aquel hermano que entra y sale perdónanos Señor para que no lo volvamos a repetir papá Espíritu Santo danos memoria para que perdonemos y recordemos aquellas cosas que hicimos mal para que no la volvamos a repetir Señor Señor sigue fluyendo papá sigue fluyendo papá porque aquí hay muchos corazones que necesitan pedir perdón y sienten una barrera en su corazón pero hoy con la gracia de Dios vamos a llevar ese perdón porque el Señor quiere porque perdonando es donde nacemos de nuevo porque perdonando es donde nos acercamos a Cristo Jesús que aquellos hermanos que no han maltratado y no han galleteado y no han pisoteado nosotros podamos amarlo porque eso es lo que el Señor quiere que lo amemos que lo perdonemos porque eso es que el Señor llama ama aquello que te han odiado ama aquello que te he pisoteado Señor perdón aquellos que andan delincuenteando Señor anda haciendo delincuencia en nuestros países Señor que andan matando papá sin piedad y misericordia quitándole el pan de cada día Señor a nuestros hermanos ten piedad y misericordia papá porque tú eres grande y derramas una unción grande en cada uno de ellos Señor perdón y misericordia de aquellos países y si Señor que solo quieren la destrucción papá perdónalo Señor derrama una unción de perdón entra en sus corazones para que ellos puedan aceptar ese perdón y cambiar su mente papá perdónanos Señor sigue fluyendo en nuestros hogares Señor perdón Señor sigue papá sigue papá derramándote necesitamos mucho de ti Señor perdón Vamos a ver primer